¿Qué es la historia de Te seguirá la ciudad? ¿Qué es la historia de Te seguirá la ciudad? Pues son publicaciones de artista, fotolibros, fanzines, no libros, o sea, pósters, tarjetas, documentos bibliográficos a los que la gente normalmente no acude buscando información. Documentos que están ahí como si fueran un objeto de arte y la mayoría de las personas no piensan que les puedan contar algo sobre algo. Y entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues contar una historia utilizando todos estos materiales. Eso es lo que va a ocurrir aquí hoy. Pero, bueno, la conferencia performance esta lo podréis consultar en la documentación de la exposición. Se ha hecho más veces, pero cada vez es distinta. Nadie ha tenido el privilegio que vais a tener vosotras hoy aquí. Porque vais a saber muchos secretos. Y también va a haber un secreto no revelado. Pero eso el resto de la gente no lo sabe. Vosotros al menos sabréis que no va a ser revelado. En la exposición, en lo que está en la pared, digamos, lo más solidificado, el estrato más profundo, los documentos están colocados y están colocados con una intención. Hay unos espacios, unos silencios. Hay otro nivel que son las mesas. Esto todo el mundo lo va a poder ver. Cuando yo termine, lo vais a poder ver. Durante todo el tiempo que dure la exposición, se va a poder ver. Pero, además, todos los documentos van a pasar a la biblioteca del Musac, a la biblioteca Araceli Corvo. Y ahí van a estar viviendo con el resto de los documentos que ya están, con la gente que va a venir y se los va a encontrar por casualidad, o quien los vaya a buscar premeditadamente. En esta versión especial de hoy, para vosotras, de la conferencia Performance, hay un making of. O sea, voy a empezar contándoos cómo se crea esto. Y se crea con todos los documentos que hay aquí, en esta primera mesa, que son las dos primeras baldas de la exposición. En donde hay dos documentos, uno es este fanzine que se llama Los fotolibros cuentan, que tiene que ver con cómo la biblioteca se encuentra con una serie de documentos especiales de los que se quiere hacer cargo. Y está La vida y opiniones del caballero Tristan Sande de Laurence Stern. Este libro está, aparte de porque me gusta mucho, porque ejemplifica, ya en el siglo XVIII, y no tan avanzado el siglo XVIII, ejemplifica algo que tienen muchas de las publicaciones que vamos a ver hoy aquí. Y es una manera especial de interpretar la manera de contar, de romper la linealidad, de utilizar el formato libro, el códice, de una manera un poco especial. Y voy a poner solo un ejemplo. Hay un momento en el que el padre y el tío del protagonista bajan tres escalones, y eso se traduce en dos capítulos dentro del libro, esos escalones. Lo que hay aquí, el resto y en las dos primeras baldas de la exposición, tiene que ver con una experiencia que ocurrió en la Facultad de Bellas Artes de la Comunitense de Madrid, que está contada en este libro, Universidad sin Créditos, y que tiene unas continuaciones fuera de la universidad, pero siempre con idas y venidas dentro y fuera en programas sin créditos. Y luego hay una serie de publicaciones también que tienen que ver con la biblioteca, con una manera de entender la biblioteca que viene de esa manera de entender la universidad, que es que el aprender es algo más horizontal que vertical. El aprender tiene que ver con saberes que no están dentro de la academia, no están dentro de la universidad, pero que se pueden poner en común entre la gente que los tiene fuera con la gente que los tiene dentro, pero no para que lo que viene de fuera ahí encuentre un lugar de legitimidad, sino para poder aprender quienes estamos dentro. Yo me coloco dentro también como biblioteca universitaria. Y lo que ejemplifica todo eso, porque lo vais a poder mirar, leer y demás, es toda esa primera línea después del Tristan Sandy, todos esos preciosos fanzines de Colorines, son fanzines que documentan actividades hechas en la facultad y cuyo origen está en gente de la comunidad universitaria que en el 99% de los casos no son profesoras ni profesores. sino estudiantes, otra gente de fuera también que ha ido allí y que ha creado esos saberes que están ahí documentados. Pero vuelvo a lo que quería hacerse aquí. Y es contar una historia, una historia sobre la ciudad, contada con estos documentos. ¿Por qué la ciudad? Bueno, pues este libro de Suquetu Meta, que es un ensayo muy ligerito, él tiene libros más sesudos, que se titula La vida secreta de las ciudades, nos dice que todas las ciudades tienen dos versiones, tienen dos guías, dos grandes guías. Una es la oficial, como se muestran las ciudades, podrían ser las guías de turismo. Y otra es lo que cuenta la gente que ha ido a vivir a esa ciudad, los inmigrantes, tanto del campo como de otros países, que van a la ciudad a vivir y le cuentan a la gente que han dejado atrás cómo es la ciudad. Entonces, al hablar de esa ciudad, aparece todo lo que a la humanidad nos preocupa ahora mismo. Lo que nos preocupa es esa preocupación medioambiental por si el planeta está allá o no. Esa preocupación por la desigualdad y por lo que debería ser de todas, porque es común. Esa preocupación por lo que se entiende por género, por las comunidades LGTBI, por los inmigrantes, por las personas racializadas. Todo eso está en la ciudad y las instituciones a las que pertenecemos. En este caso, el museo, que es donde ha venido a solidificarse y licuarse de seguir a la ciudad. Pero también la biblioteca, que es donde nace, y también la academia, que es el medio en el que se mueve esa biblioteca. Esas instituciones estamos en la ciudad y estamos preocupadas por todo eso que afecta al común. Pues ahora, me tenéis que creer... Bueno, creedme porque... Yo digo siempre la verdad, no toda, porque decirla toda es imposible. Pero tenéis que creerme en que esto es el plano de una ciudad, vuestra ciudad, una ciudad imaginaria, la ciudad, las ciudades, y que los libros que yo voy a ir, las publicaciones que yo voy a ir aquí sacando, van a ir creando manzanas dentro de esa ciudad. Van a hacer la ciudad. O sea, ahora está el plano vacío, pero a partir de ahora, pues se va a empezar a llenar de vida. Porque esas guías, o esas maneras de contar la ciudad, que nos dice Suketu Meta, son muy diversas. Por ejemplo, en este libro, la ciudad se cuenta a partir de los planos del metro. Y te cuenta la historia de una ciudad, de Madrid, de Londres, de París, de muchas ciudades, de todo el mundo, a partir de cómo han cambiado esos planos de metro, que son una convención, pero que enseñan la ciudad. Y lo que no se nos puede olvidar es que debajo del metro, o sea, lo que representan esos planos son túneles llenos de gente, de seres digeridos, que nos presenta aquí Olmo González, con fotos hechas todas dentro del metro, que tienen algo muy interesante. Nos muestran cómo lo que prima en la ciudad, y aún en lo que nos parece más alineante y más anodino, es la diversidad. O sea, hasta cogiendo el metro a la misma hora todos los días, nos encontramos con color y gente distinta. Él lo cuenta aquí muy bien en seres digeridos. Pero, hablando de planos y de convenciones, quizá este sea uno de mis proyectos favoritos de Shohei Nishino, un artista japonés, que en este libro hace el plano de Tokio, haciendo fotos, sale a la calle, fotografía, 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 cientos, miles de fotos, va a su estudio, las revela, las junta y hace un panel gigantesco en donde sale Tokio. Es muy difícil verlo aquí, pero el libro lo vais a tener. Aquí están, en el libro están todas las fotos que aparecen en este panel donde está Tokio. Él lo hace con más ciudades también. Y no me digáis que no dan ganas de hacer vuestra ciudad así. Bueno, pues ahí va Shohei Nishino y Tokio a su sitio. Todos tienen un sitio. Ahí va Tokio. Y con tanto plano, con tanta representación, digamos inventada, pero que es la ciudad, a veces necesitamos volver a la tierra. Todas las ciudades están sobre una tierra. Y eso nos lo recuerda muy bien este libro con ilustraciones de Mayra Kalman que se llama Girls Standing on Laus, o sea, chicas de pie en la hierba. Utiliza una colección de fotos antiguas del MoMA, donde hay chicas de pie en jardines y ella lo que hace son unos dibujos preciosos pues interpretando esas fotos. Esta vez no vamos a llegar más allá. Y ese suelo, ese pisar la hierba nos recuerda que las ciudades necesitan una conexión con la naturaleza. Esa conexión con la naturaleza son los parques. Y uno de los más emblemáticos de la ciudad en la que yo vivo es la Casa de Campo. Es un parque que quiere ser campo. No solo por el nombre sino por lo grande que es. Es más grande que Central Park, más grande que High Park, mucho más grande, pero no es tan famoso. Hasta ahora no tenía tanto glamour. Ahora ya con Antonio Shubanova ha ganado mucho. Sabéis que la Casa de Campo era un parque privado, era un parque, bueno, era un coto de caza de la monarquía, de la realeza. y la primera vez que se abre al público es el 1 de mayo de 1931. Se llena con miles de personas, como 200.000 personas entran en el parque a celebrar el 1 de mayo y desde entonces el parque está abierto. Vamos a poner la Casa de Campo en donde tiene que estar. Ese es su sitio. Y ocurre algo con el suelo de las ciudades y es que la gente a veces lo utiliza de la manera más insospechada. Hay un libro que aquí tenemos en fotocopia en la mesa porque solo hay un ejemplar y ese ejemplar lo tenemos en la exposición. Quedó solidificado. Pero bueno, la fotocopia lo podéis ver. Es No de Eduardo Sousa Ribeiro que habla de todos esos no espacios en la ciudad de Lisboa o sea terrenos que quedan entre las autopistas en carreteras de circunvalación que crean un espacio y que los inmigrantes la mayoría de ellos de origen caboverdiano pero también de otros lugares de África convierten en huertas. Son huertas ilegales de las que la gente come y en sitios que nadie sabe que existen. Bueno, lo sabe quien pasa en el coche y los ve por ahí. Y algo parecido nos cuenta Pau Faus con la ciudad retirada pero con Barcelona. Es un trabajo sobre jubilados que ahora les toca por ese lado que en la ciudad de Barcelona en territorios terrenos perdón que no han sido pensados para huertas hacen huertas. Veis aquí una tipología de cerramientos con somieres sin somieres hay muchas tipologías dentro del libro de cómo se hacen los cerramientos de cómo se cierra el espacio de las casetas que hacen para trabajar. En los dos casos tanto en No como en la ciudad jubilada la tierra da de comer a la gente y está dentro de la ciudad. La ciudad jubilada la vamos a poner cerca de un lago que le viene bien. Y hemos hablado de la tierra pero el agua también es muy importante no solo para vivir sino porque muchas ciudades son puerto. No es el caso de León ni de la ciudad desde la que yo he creado todo esto que es Madrid pero Valparaíso este libro de Sergio Larraín es un buen ejemplo de cómo el puerto se sale por las fotografías. No os lo voy a enseñar porque es un es un crimen enseñarlo desde tan lejos pero lo podéis ver. Y ocurre algo muy especial con el agua con el mar en algunas ciudades cuando eso ocurre porque en las ciudades también hay playas. Este libro forrado con toalla en su portada es una maqueta una maqueta de lujo pero una maqueta de Gregorio Reche ¿he dicho bien el apellido María? Sí Gregorio Reche que es un libro que se llama Aristócratas y que cuenta la vida en las playas donde se retira gente que tiene tiempo que podrían ser aristócratas claro en cuanto a que disponen de su tiempo y disfrutan. Aquí no hay cuerpos ellos no lo han visto pero lo podrán ver luego no hay cuerpos canónicos hay un glamour especial Aristócratas de Gregorio Reche y claro el aire no vamos a terminar esto sin hablar del aire el aire mayormente o muy a menudo contaminado de las ciudades también tiene partituras como en este libro Hanon de Misutani que crea partituras con los cuervos que se posan en los cables que atraviesan la ciudad de Tokio los cables están muy presentes y los cuervos también en Tokio y y él pues lo único que hace es juntar las fotos o sea es el lo único que hace las partituras están escritas por los pájaros Hanon pero hay algo muy importante en las ciudades lo más importante lo más importante lo más importante lo más importante de todo que lo decía Jane Jacobs también muy importante Jane Jacobs es la que nos ha prestado sus gafas para ver la ciudad ella decía que lo más importante de una ciudad son las calles si las calles son un muermo la ciudad es un muermo y en las calles ¿qué pasa? pues en las calles pasa gente en este libro hecho en Colombia con fotos encontradas que se llama todo pasa son fotos hechas esto no se lo voy a enseñar a nadie porque es demasiado bonito para verlo de lejos son fotos de gente arreglada para pasear para ir por esa calle que en todas las ciudades hay esa o esas calles donde la gente va a que le vean y todo pasa porque ya no están esos fotógrafos que hacían fotos en la calle que yo aún conocí de pequeño en mi ciudad todo pasa pero bueno todo pasa hasta cierto punto porque a pesar del móvil no voy a hablar ya de la cámara personal de fotos es que el móvil ya lo ha hiperdemocratizado todo pero a pesar de eso todavía todavía hay fotógrafos callejeros y en este libro de Daniel Trau Little North Road está hecho a partir de dos fotógrafos callejeros de una ciudad en China que fotografía a personas africanas todos son personas africanas que están en China pues por trabajo por negocios porque han ido a vivir a China y se hacen esas fotos para mandar a casa ¿no? maravilloso libro bueno la gente super fashion ahora bien cuando hablamos de africanos o de afrodescendientes en otras ciudades en otros países fuera de África normalmente tiene que ver con algo ignominioso tiene que ver con la esclavitud tiene que ver con una lacra que llega hasta ahora o sea un mal que nos contamina ahora todavía en el día a día y este libro Todo el poder para el pueblo habla de una acción protagonizada por las Black Panther por las Panteras Negras durante los 70 y primeros de los 80 cuando intentan crear dentro de la ciudad dentro de las ciudades otra ciudad amigable para los afrodescendientes en donde hay lugares para comer lugares para educarse en donde hay bueno una sociedad que intenta resistir a la agresión que están sufriendo ¿no? Todo el poder para el pueblo y un ejemplo muy claro de cómo eso es así y sigo siendo así es este proyecto este libro y tú porque eres negro de Rubén H. Bermúdez aprovecho para decir que Rubén estará aquí dentro de la activación de la exposición Te seguiré la ciudad en noviembre en Ana ¿qué día de noviembre? que no me acuerdo el 23 de noviembre que es sábado Rubén que es un artista fotógrafo especializado en utilizar lo autobiográfico para contar algo que afecta a todas va a hacer un taller aquí en León para contar con un fotolibro colectivo la ciudad a partir de los álbumes personales de la gente que participe pero bueno mientras tanto y tú porque eres negro es una obraza un ensayo visual que reflexiona sobre lo que es ser negro en España ahora y aunque a veces la ciudad parece muy amable y la ciudad nos permite muchas veces expresarnos de una manera que otros lugares más pequeños no sobre todo las ciudades grandes o las ciudades donde uno no es de esa ciudad y llega allí Suketu Meta cuenta una anécdota muy graciosa en su libro sobre esto cuando dice que hay en Central Park había un meeting enorme de taxistas de muchísimos orígenes diversos protestando por la brutalidad policial sobre las redadas que hacían sobre los propios taxistas y tal y entonces el representante del gremio pakistaní un taxista joven subió al estrado y al empezar a hablar yo 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 soy yo soy gay y todo el mundo aplaudió o sea para él fue como encontró ese momento para decir algo que llevaba muchísimo tiempo ocultando bueno esta publicación Cruising Utopias nos habla precisamente de todo eso que no es tan amable o sea está muy bien en la ciudad tenemos muchos lugares donde las maricas y otras minorías podemos movernos con muchísima tranquilidad pero las ciudades también son otra cosa y Cruising Utopias reflexiona sobre lo que es ser LGTBIQ en un mundo capitalista neoliberal y cuando se tiene un sentimiento anarquista ¿no? conflicto en la ciudad hay conflicto y y pasamos a otra mesa ese conflicto es muy interesante como ese conflicto a veces se encuentra con el mundo del arte no sé si conocéis Utopías Artísticas de Revuelta de Julia Ramírez Blanco es un libro maravilloso que tiene su origen en una tesis un trabajo académico pero ella tiene una manera tiene una manera de entender la historia en la que ella se pone ahí al contarlo entonces es muy interesante como al estar estudiando prácticas de resistencia que vienen de colectivos de artistas o bien artistas que se integran en colectivos de resistencia llevando su lenguaje ahí y estudiando mucho sobre el mundo anglosajón sobre Inglaterra cuando lo está haciendo se encuentra con el 15M o sea se encuentra con un momento en el que la ciudad sale a ocupar la ciudad ocupa las plazas y ella todo eso lo recupera pero o sea lo incluye en su investigación pero aquí me interesa también porque yo me enteré leyendo este libro de que el lema ese de ninguna persona es ilegal es algo que se materializa ese lema y se lanza al mundo en la documenta de Kassel en un evento artístico tan artístico y tan cool como la documenta es donde se dice o bueno donde un grupo de ONGs que luchaban por los derechos de los inmigrantes difunden ese lema y se hace ese cartel y con los inmigrantes claro tenemos una ciudad y tenemos una ciudad que no les quiere o sea ellos están ahí y hay una parte de la ciudad que no les quiere Suketu Meta tiene otra anécdota en la vida secreta de las ciudades de un amigo suyo artista videoartista creo que pakistaní o de origen pakistaní que va a Holanda a vivir y le cuenta que en Holanda obligan a los inmigrantes a comprarse un vídeo lo tienen que pagar en formato DVD donde les cuentan que bueno Holanda puede ser muy chunga para los inmigrantes o sea probablemente vas a vivir en un barrio de mierda es muy probable que acabes en alguna de las mafias de la droga o de la prostitución no te creas que los holandeses son tan amables con la gente de fuera total que decía este amigo de Suketu Meta ¿por qué no hacen un vídeo que diga vete a Bélgica que es como Holanda pero mejor? bueno todo lo contrario a eso es lo que intentaron este colectivo bueno no es colectivo pero son 10 artistas que hacen esta guía que se llama Mapas de Copenhague Maps for Copenhagen que está es la primera guía de Copenhague que está también en árabe está en danés en inglés y en árabe y cada artista hace un plano unos planos de esta ciudad donde le cuentan a los inmigrantes donde puede encontrar sitios donde le den gratis de comer donde puede encontrar un rincón soleado y recogido los días de mucho frío donde están las bibliotecas donde están todos esos lugares que acogen es la guía que querríamos de las ciudades pero pasa algo también con los inmigrantes ahora tengo que acudir al carro para contaros otra cosa y es que prácticamente todas las publicaciones están en las mesas pero hay algunas muy frágiles muy frágiles que hemos tenido que dejar en la biblioteca para que se consulten allí y lo tenéis señalado aquí en unos carteles una de estas muy frágiles es urbanismos de remesas del colectivo usos Camilo García y Diego Barajas de la editorial Caniche que ¿qué nos cuenta urbanismos de remesas? pues nos cuenta todo lo que ocurre con los huecos o a partir de los huecos que dejan los inmigrantes cuando vienen aquí cuando vienen a vivir con nosotras y es que bueno ellos vienen a cuidar y dejan allí a gente sin cuidar vienen a ocupar una casa y dejan allí una casa que a pesar del hueco que dejan ellos sigue habitando alguien y con las remesas con ese dinero que vuelve a esos países esas casas cambian lo que se cuenta aquí es una manera de crear arquitectura adaptada por las propias personas es una arquitectura del whatsapp también porque el inmigrante se puede conectar con el whatsapp con su familia allá y le enseñan pues mira hemos levantado este otro piso en la casa ha venido a vivir la tía que estaba mala y ahora vive aquí hemos abierto un local abajo ¿te acuerdas que el patio hemos partido el patio y hemos hecho este cobertizo donde hemos puesto una tienda todo ese tipo de construcciones Usos lo hace sin idealizar esas arquitecturas sin arquitectas o sea también hay muchos problemas ahí pues de repente la casa crece y cinco habitaciones no tienen luz o los ruidos de lo que se ha creado para tener una actividad comercial afectan a la casa pero tiene algo muy importante bueno el libro es una maravilla el ensayo es precioso pero además hay una fotonovela con personajes reales donde se cuenta todo lo que un caso real de todo lo que le ocurre a una inmigrante con su casa que construye allí y bueno por supuesto hay un ensayo precioso que os va a encantar leer y hay un recortable hay un recortable para que todos todas podamos tener o hacer la casa de Lilia que es esa casa que crece ahí esto la casa de Lilia ocupa mucha ciudad y este tipo de arquitectura se opone a otras arquitecturas de remesas que se hacen a partir de inmobiliarias que crean zonas residenciales condominios cápsulas de sueños de clase media para que los inmigrantes compren casas allí y las habite su familia o las habiten ellos y vuelven a su país es todo lo contrario a estas arquitecturas que se crean en el mismo lugar donde la gente vivía y vive esto es algo cerrado de fuera que me recuerda a lo que cuenta este fotolibro de un editorial que se llama Pierre-Rod Lefou que es un editorial de fotolibros de Oporto no queda tan lejos Oporto de aquí y Pierre-Rod Lefou publica unos fotolibros maravillosos y este se llama arquitectura moderna Foy parauseu la arquitectura moderna se fue al cielo y lo que hace es recoger fotos de un fotógrafo Teófilo Rego ya murió Teófilo Rego hacía unas fotos maravillosas de maquetas pero lo que ellos publican son fotos en donde se ve la maqueta se ve el fake se ve que ese rascacielos es una cosita que detrás hay una hay una cortina que hay un pedestal cutre y es lo que a veces pasa con la arquitectura moderna que se les olvida que nosotras tenemos que vivir ahí pero también tiene un sitio en la ciudad y con esa arquitectura moderna pasamos directamente a algo que ocurre en las ciudades y que también es un poco una parte triste de la ciudad y que ocurre con los emigrantes este libro que se llama Hayden Islam dentro si lo abrimos tal como ocurre con la portada muestra muy poco unas fotos en blanco y negro de edificios anodinos que pueden ser zonas abandonadas en los márgenes de la ciudad o en espacios de trabajo industrial o sea lugares donde en principio parece que nadie vive pero todas se abren y dentro hay fotos en color y en esas fotos en color vemos que esos espacios se utilizan que están llenos de vida son mezquitas son mezquitas del norte de Italia de la zona que lleva gobernando durante décadas la liga y donde a pesar de haber en Italia más de un millón de musulmanes bueno hay menos bastante menos de 100 mucho menos de 100 edificios reconocidos como mezquitas o sea la mayor parte de la gente tiene que ir a rezar a sitios ocultos y que públicamente son otra cosa sin embargo la ciudad a veces es amable y como esto está muy situado en Madrid porque es donde empecé yo a hacerlo todo os he traído este fotolibro de Juan Patiño un fotógrafo y amigo y ex alumno de la facultad y bueno de hecho cuando hizo la maqueta de este fotolibro era alumno de la facultad se llama Bienvenido a Madrid él no es de Madrid la portada no sé si lo apreciáis pero es una de estas servilletas que se ponen en los bares pues en esta Bienvenido a Madrid y él fotografía esas sensaciones que tuvo de lo bien que se sentía él en Madrid cuando llegó Bienvenido a Madrid bueno cuando llegó y viviendo ahí ahora vive en Londres que sepamos algo que en Madrid esa cosa como esa fama que tiene Madrid de Madrid acogedora que hay una parte que es completamente real ese Madrid que te puedes meter ahí y ser de la ciudad y ese Madrid donde quedan muchas cosas que en otras ciudades del tamaño de Madrid no quedan tantas o no quedaban tantas como el Palentino un bar que está en Malasaña muy cerca de donde ocurrió otro gran libro que no está aquí pero que os recomiendo que se llama Los Modling todo empezó ahí en Malasaña pues el Palentino este maravilloso fotolibro de Jonas Bell recoge la vida en ese bar que ya no existe se llama el Palentino pero de verdad es horrible solo han dejado las lámparas claro si llegan a quitar las lámparas alguien les hubiera disparado las piernas pero el sitio ya es muy feo muy feo no tiene nada que ver pero ahí queda el testimonio y y ahí hemos llegado a situar es el momento en el que tengo que situar todavía más la charla performance y es que yo vivo en Lavapiés trabajo en la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Bellas Artes en la biblioteca y vivo en Lavapiés y Lavapiés es un barrio pues es especial dentro de Madrid y en estos momentos vive una situación muy especial porque está digamos que sí probablemente se está destruyendo o sea estamos en un momento de gentrificación Suqueto Meta dice que con la gentrificación pasa como con el colesterol que igual hay una gentrificación buena pero no sé yo creo más bien que la gentrificación buena dura dura unos minutos es como esos medicamentos que muy bien pero que como los sigas tomando te destroza y Lavapiés están entrando en un momento de destrozo este libro cuenta la vida de una de las ocupas que hubo en el barrio de Lavapiés porque es un barrio que estuvo tan abandonado de todo hasta finales de los 90 que permitió que existieran todas estas experiencias maravillosas y la del lago fue una de ellas está contada aquí y ahora llega un momento en el que tengo que escenificar como alguien que vive en Lavapiés lo que nos pasa y es que todos los días todos todos los días el buzón está lleno de papeles que nos dicen que si queremos vender el piso bueno esto por supuesto obvia que mogollón de gente allí está viviendo el alquiler y se tiene que ir los hay de todo tipo súper producidos algunos parece que están escritos a mano y todos los días o sea no te sientes solo en Lavapiés nunca abres el buzón y siempre hay alguien que te quiere o que quiere tu piso y bueno mientras tanto somos felices bueno yo no puedo hablar que nuestra casa todavía se la estamos pagando al banco y es más difícil de momento que nos eche pero mientras tanto aquí queda todo lo que Lavapiés ofrece o puede ofrecer y en este situar hay algo muy especial y es como el hecho de que el barrio tuviera tanta gente de fuera es un barrio en el que aún se hablan tantas lenguas tanta gente distinta tanta colorido ha hecho que ahora pase esto que todo se venda se venden no las casas se compran edificios enteros y todo desaparezca ese barrio diverso colorido que nos ha gustado a todos tanto que nos gusta perdonad es para que se vean las joyas también está contado aquí en un álbum colectivo del barrio de Lavapiés donde esto fue también una exposición en Casa Árabe es un libro que se puede mirar en el que participó Aurora Fernández Polango que está aquí entre nosotras y está hecho con fotos de la gente que prestó para la exposición gente del barrio de Lavapiés que es pues de todas partes porque en Lavapiés somos más que los de Bilbao da igual donde hayamos nacido somos de Lavapiés y otra otra pincelada a Lavapiés es este fanzine Veo Letras donde se recoge lo que está pasando en el barrio y es que ya lo único que permanece son los letreros de las tiendas antiguas o sea estas perfumerías estas droguerías ferreterías lo que fuera les prohíben quitar el cartel pero dentro pues hay ¿cómo se llaman ahora las magdalenas? bueno esas cosas esas cosas de con mesas altas pero en la ciudad hay algo muy especial muy muy especial que es que la ciudad tiene espacio para la fiesta y tiene espacio para la lucha en este libro de Hajime Sabatari que se llama Soba 35 nos cuenta la vida de Japón en un año a ver en Japón hay una manera de medir el tiempo según el periodo de reinado de un emperador Soba es el periodo de Hirohito y Soba 35 debería acordarme qué año de los 60 es pero no me acuerdo poned el 63 los 60 fueron muy convulsos en Japón o sea no solo en otros lugares del mundo sino también en Japón lo que tiene de interesante Soba es que las fotos pasan de la celebración a la lucha sin que nos demos cuenta hay algunas que son una fiesta y podrían ser una mani y otras que son una mani y en realidad es una celebración en un santuario pues todo eso está contado en Soba y la lucha la lucha tiene que estar presente en la ciudad porque uy Dios mío Alejandro socorro la seguridad bueno lo abrimos así este se despliega más pero ahora mismo está pillado en la mesa lo vais a poder bien pero lo que se ve aquí es gente vestida con su ropa y con la cara tapada como si fueran guerrilleros ¿no? a vosotros os voy a enseñar bueno pues toda esta gente es gente del pueblo del fotógrafo de Petros Estargiadis siempre lo digo mal que hace esta obra que se llama Lojos tropa en el momento en que toda la prensa está hablando del pueblo griego como si fueran unos delincuentes unos guerrilleros que salen a la calle a quemar la ciudad cuando la gente lo que estaba intentando lo que intenta aunque ahora no salgamos tanto a la calle es poder seguir viviendo y aquí está la tropa de familiares y amigos en Lojos hay ese momento en el que la gente sale a la calle y antes os decía que Julia Ramírez Blanco incluye en su tesis en el que se crean espacios liberados en la ciudad como pudo ser la acampada de sol y es muy bonito que en este libro de Asier Rúa que se llama Madrid Interior que está lleno ya veis el colorido y los en la propia portada está lleno de interiores glamurosísimos muchos de decoradores famosos de interioristas otros locales que puedes visitar otras casas pero también quiso recoger los interiores de las tiendas de campaña de sol que son igualmente glamurosas coloridas y que nos encantan que estén aquí durante un tiempo las tiendas de la puerta del sol las tiendas de acampar en la puerta del sol crearon unos interiores en Madrid había puesto una tarjeta de puto chino maricón que también debería estar aquí está aquí está aquí para señalar esos interiores y y también también tenemos exteriores los exteriores donde están y ceforo que lo tengo enfrente los exteriores los los documentó aquí Nicéforo en Dios en Madrid en donde se dedicó a salir a la calle y hacer como mínimo ¿cuántas fotos al día? Una al día bueno una al día una al día admitida bueno pues aquí están las fotos de cuando se rodeó el congreso y el congreso lo que necesitó fue como cerrarse atrincherarse durante meses ya se convirtió el congreso en algo que estaba detrás de coches y coches de policía entre otras cosas están aquí en Dios en Madrid las calles de Madrid y esas calles que también estábamos hablando de una parte amable de la ciudad pero hay otra parte de la ciudad que cuando la nombramos parece que tenemos como una arenilla en la boca ¿no? los suburbios parte de la ciudad que podría no ser la ciudad o sea ahora el metro llega a muchos sitios pero bueno si no va uno eso es lo que ocurre con esta obra Aquellos que esperan del colectivo Aquellos que esperan que también tiene otro nombre ya se me ha olvidado pero Diego que está aquí me lo va a chaplar inmediatamente The Keys Are Right Diego y Borja son los dos componentes de Aquellos que esperan esto es un proyecto con mucho mucho recorrido que podréis consultar dentro de la biblioteca porque dentro de esta caja hay un montón de documentos que ahí están abiertos y que hablan de Orcasur de cosas que ocurren allí en Orcasur pero tengo que ir aquí esto es otro otro proyecto que tiene que ver también con la gentrificación y con lo que se hace cuando la gente sobra en los barrios pero hay por supuesto una gente que sobra todavía más como por ejemplo los gitanos que viven en el Cabañal y en este fotolibro múltiple está contado bajo el título de Quien pena ríe la vida de los gitanos del Cabañal dentro hay de todo hay recetas de cocina hay poemas hay cuentas hay muchísimas cosas este también es de consultar en la Biblia estamos terminando ¿cómo vamos a tiempo Ana? menos de 15 minutos perfecto ahí vamos ahí vamos la parte de la protesta bueno hay que dedicarle una especial atención porque si es que me pasa a mí mismo nos levantamos de muy buen humor y tendemos a lo amable pero en las ciudades hay muchas partes que no son amables eso es lo que nos cuentan en este libro no tengo miedo porque no tengo nada no tengo miedo no tengo miedo porque no tengo nada no tengo miedo que recoge los carteles que se dejaron en Portugal en Lisboa alrededor del Congreso cuando nuestras compañeras de Portugal rodeaban el Congreso ¿no? es una publicación maravillosa son las fotos de los carteles y el primero es ese no tengo miedo porque no tengo nada y va acompañado de un cartel de un no libro con algo muy típico de Portugal que en ese momento tenía una implicación o bueno una lectura perdón muy especial y esto también es importante que no se les olvide nunca y que no se nos olvide a nosotros bueno voy a dejarlo sin que sufra más aquí encima en la protesta en la lucha o con en relación a eso hay un libro muy especial que es este el anterior también es de ellos de Patricia Almeida y David Alexander Geniot este libro que se llama Maviva Changer ellos dos Patricia Almeida y David Alexander Geniot lo van creando como una especie de diario para su hijo y para un amigo de su hijo que pasaba muchas horas con ellos durante estos años en los que coinciden las primaveras árabes con lo que parecía que era la destrucción de nuestros propios países donde ellos están planteando si se pueden seguir quedando a vivir en Portugal o se van a tener que ir a otro sitio y cuando ella enferma ella tiene un cáncer del que murió murió hace dos años Patricia Almeida y es esto es una edición de ese diario en el que hay fotos de ellos hay recortes de prensa hay anotaciones a veces en fin una joya que vais a tener aquí y dentro de la biblioteca para consultar y ocurre algo con la fiesta o sea hablamos de la lucha pero también está la fiesta la fiesta hace que a veces cuando veamos cuando vemos fotos de una ciudad que no son de ahora como ocurre con este catálogo de una exposición sobre Miserage el fotógrafo que se llama Miserage Barcelona aquí hay fotos de Barcelona en fiesta que nos hace sentirnos de la ciudad o sea la fiesta aunque la veamos contada reflejada al menos nos centran ganas de entrar en esa en esa fiesta ¿no? y es algo que también se desarrolla en este fotolibro igual lo conocéis pero aquí le hemos quitado la 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 camisa la sobrecubierta esto es una reedición de una colección que sacó Lumen la editorial Lumen en los 70 los que publicaban libros con textos y fotos pero las fotos no ilustraban los textos o sea eran dos discursos acompañados o sea es como era un fotolibro cuando nadie hablaba de fotolibros un fotolibro con texto porque en este caso los cachorros hay un texto de Vargas Llosa y fotos de Xavier Miserach y sus fotos reflejan los guateques guateques de chicos y chicas bien pues quizá la zona alta de Barcelona y también nos parece que hemos estado allí no nos importaría nada estar allí una fiesta que después Elena Goñi ha sabido ahora en los 2000 ahora antes de ayer reflejar en este libro Behind Blue Eyes que es un fotolibro que se acompaña de una fiesta que ocurrió en su estudio cuando se presentó el trabajo como actuaciones de grupos hubo hubo fiesta esa fiesta que nos gusta tanto en la ciudad y esa fiesta que hace que hasta cuando las fiestas ahora ocurren en los pueblos nos recuerden a la ciudad Boas Noites de Jesús Madriñán opone la tranquilidad y la paz de la naturaleza en la noche son fotos todas hechas en la noche y son fotos pues de una naturaleza preciosa con lo que ocurre en los interiores de las discotecas de los pueblos a los que rodea esa naturaleza bueno esto porque yo os lo digo si vemos las fotos ni siquiera sabemos si están de fiesta o acaban de terminarla o van a salir pero es eso son discotecas fiestas de discoteca en pueblos de Galicia y lo otro es naturaleza que rodea a esas discotecas pero hay algo en la ciudad o algo en algunas ciudades que las hace especialmente importantes porque son ciudades que están borradas existen están ahí pero están borradas no las vemos no nos acordamos además están en lugares que solo pisas si vas allí expresamente es lo que ocurre por ejemplo con los campamentos saharauis y es lo que refleja Nuria Carrasco en su trabajo Halán Halán es hola en saharaui y os sonará os sonará la portada porque es un fake perfecto de Lola perfecto por delante y por detrás y en todo el interior el papel la tipografía las secciones solo que lo que aquí se cuenta todo 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 tiene que ver con la vida en los campamentos de refugiados y con la resistencia del pueblo saharaui o sea es un trabajo buenísimo que lo último de Nuria Carrasco que ha salido este año se llama Bowie es un fake de Bowie bueno en sus fakes la publicidad también es fake son fotos de ella o sea todo está trucado en algún punto siempre cambia algo para y pero parece real Bowie es un fake de Bowie que habla de la comunidad china en Madrid una joya no nos ha dado tiempo a incluirlo en la conferencia performance pero es una joya y este libro habla también de lo que ocurre este libro de Thomas Lassny 40 lo que hace es superponer sobre fotos que él ha sacado de los campamentos saharauis fotos reales de gente de sitios mapas de Google Earth o sea fotos perdón de Google Earth en papel vegetal es todo el libro así y estamos terminando ¿qué tiempo me queda? cinco minutos perfecto en los cinco minutos tienen que venir los créditos es muy importante en todas las piezas que haya unos créditos en los créditos bueno hay que empezar por dar las gracias al MUSAC que ha hecho posible la exposición y el desborde también a todo el personal de la biblioteca de la facultad de Bellas Artes y Amelia Antonio José Laura Lourdes Maite Sandra porque gracias a ellos a ellas todos los días estamos allí contentas en la biblioteca y nos da tiempo a cocinar este tipo de cosas un agradecimiento muy especial derivado del MUSAC es a Ana Madrid Villalón que está allá a la puerta de la biblioteca porque ha coordinado esto y bueno ha hecho esto en una gran medida por supuesto todo el personal del museo que ha sido llevo aquí ingresado desde el martes y han sido unos días así como de no sé de una vitalidad muy especial todo era energía de montaje un agradecimiento muy especial a toda la comunidad de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense que ahí hay un desborde entre esos estudiantes profesoras investigadoras que son amigas también y bueno y que algunas están aquí Aurora Fernández Polanco que lo he dicho Selena Blanco que tiene mucho que ver junto con Alejandro Simón y Lile Insúa con muchas publicaciones Gloria G. Durán he visto otra de la facultad Gloria G. Durán está ahí pero Yela que la he visto antes y se ha escondido por ahí está allí bueno pues gracias a todas ellas y a toda esta comunidad gracias también a todas las amigas que es una comunidad que por supuesto está en Madrid está en Madrid está en todo esto que algunas están aquí María y Emilia que también son del barrio Elena y Katia que siempre están en el barrio y otra gente que por supuesto desborda y Diego pegado al barrio siempre y creo que no me queda ningún crédito salvo el principal pero es con un bonus track no, no antes del principal hay uno muy principal mi marido y ahora viene el principal esta es la única pieza que está enmarcada es un cartel un cartel que documenta una instalación en la naturaleza de Santiago Morilla que se llama Invisible Bath aunque se ven claramente aquí unas piernas y algo que indica que es un en principio podríamos pensar que es un ser humano sexuado masculino también podría ser una mujer con polla no lo sabemos pero está teniendo un baño y a mí esta instalación que solo se puede ver en formato drone que está hecha con elementos que desaparecen todo es biodegradable o sea no hubo que volver ahí porque ellos se fue y este baño invisible me hace pensar siempre en lo que nos puede llegar a gustar a las personas que somos muy urbanas irnos al campo irnos al campo un ratito o unos días o sea yo cuando estoy en el campo en lugares como este alejado y escucho los sonidos de la noche los sonidos del día veo las estrellas todo eso que se ve y se oye que no podemos ver ni oír bien en la ciudad me pregunto cómo se puede vivir en otro sitio pero claro pasan 15 días y el deseo de volver a la ciudad es enorme pero estos lugares me llevan también a pensar que es aquí donde está la gente que no está como por ejemplo Araceli Corvo que ha sido quien conmigo ideó esto y que esto no hubiera sido sin ella